Buen día amigos, yo soy Kiki, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno, esta semana vamos a hacer unos tratamientos para nuestra piel unos tratamientos a base de vino tinto tal vez tú ya hayas oído hablar de la vinoterapia bueno, la vinoterapia se utiliza para realizar tratamientos cosméticos a base de vino antes de continuar con nuestras preparaciones que son muy sencillas nosotros vamos a realizar una mascarilla que nos sirve para nuestro rostro pero nosotros también la podemos utilizar para nuestras manos además de que vamos a estar realizando un tónico para nuestra piel nosotros el vino que vamos a utilizar es el vino tinto para la preparación de nuestra mascarilla nosotros vamos a ocupar miel de abeja esta miel de abeja pues tiene que ser miel pura y nosotros vamos a ocupar dos cucharadas la cuchara que tú utilices no es importante porque nosotros vamos a utilizar en medidas es decir, si tú utilizas esta va a ser la que tú utilices tanto para tu vino como para tu miel o si utilizas una medidora pues es del mismo modo para realizar nuestra mascarilla nosotros vamos a colocar 5 cucharadas de vino y 2 cucharadas de miel los mezclamos perfectamente a que la miel pues se disuelva bien en el vino bueno el vino pues si contiene alcohol pero es muy baja la cantidad de alcohol que contiene y nosotros vamos a dejar en reposo nuestra mascarilla por 5 minutos para eliminar pues lo más que se pueda del alcohol este contiene creo que de 10 a 13 grados de alcohol es muy muy poquito entonces se evapora muy muy rápidamente el alcohol y así nosotros solo utilizaremos pues las propiedades del vino que déjenme les digo pues que el vino contiene 50 veces más de antioxidantes que la vitamina E y aquí nosotros ya tenemos lista nuestra mascarilla esta mascarilla para nosotros aplicarla sobre nuestro rostro o cualquier tratamiento aquí para utilizar la vinoterapia si es muy importante que tú apliques un poco de calor antes y pues lo puedes hacer con un vaporizador o con una toallita facial que tú la humedezcas con agua caliente y la pongas sobre tu rostro para que el poro se abra un poco y pues tú puedas absorber las propiedades de tu mascarilla y este mismo tratamiento nos sirve para nuestras manos para nuestras manos como lo vamos a aplicar de igual modo aplicamos calor sobre nuestras manos y aplicamos nuestra mascarilla sobre nuestras manos y después vamos a colocar unos guantes unos guantes de plástico tienen que ser de plástico muchas veces este para otro tipo de tratamientos pues utilizamos los de algodón en este caso no porque el tratamiento este pues se absorbe en el algodón y de este modo nosotros al colocarnos pues lo que es el guante de plástico lo va a mantener por más tiempo ahí para que haga su trabajo esto lo vamos a dejar por unos 20 minutos o 30 minutos tanto en el rostro como en nuestras manos y después enjuagamos muy bien nuestro rostro y aplicamos nuestra crema hidratada para tener un tratamiento completo para nuestro rostro pues vamos a realizar pues de una vez porque es muy sencillo de hacer vamos a realizar un tónico facial este tónico facial pues también está hecho a base de nuestro vino y nosotros vamos a ocupar 30 mililitros de nuestro vino tinto y vamos a ocupar 30 mililitros de agua de rosas si tú no tienes agua de rosas puedes utilizar un agua mineral o un agua destilada ya que este tónico nosotros le podemos dar variaciones en este caso yo lo voy a estar realizando con agua de rosas yo estoy preparando esta cantidad por el atomizador que yo estoy utilizando pero esta es 50% de agua o de líquido que tú vayas a utilizar y 50% de tu vino tinto y ahora pues únicamente nosotros lo tapamos lo mezclamos muy bien esperamos este un poquito unos 5 minutos nada más creo que es lo que te tardes en que pones tu vino y pues haces tu preparación para que tú ya lo puedas utilizar este tónico se utiliza después de que tú realices tu limpieza facial pues como cualquier tónico tonificas tu piel y después la hidratas este tónico pues no se enjuaga este se queda sobre tu rostro y si tú te preguntas que si mancha no mancha la piel es el color o cuando se te seque sobre tu rostro no te queda manchado y en conjunto este tratamiento pues que beneficios nos va a traer tanto la mascarilla como el tónico pues nos va a difuminar las arrugas existentes y además nos va a proporcionar elasticidad a nuestro rostro lo va a hidratar y además le va a proporcionar firmeza a nuestra piel estos resultados nosotros los podemos ver muy muy rápido a las dos semanas de utilizar tu mascarilla el tónico lo puedes utilizar diario y la mascarilla dos veces por semana y antes de despedirme antes de despedirme si quieres dejarme algún comentario si tú ya habías oído o escuchado de la vinoterapia como se realiza y que beneficios podemos nosotros obtener únicamente utilizando los vinos aunque existen varios tipos de vinos pues nosotros podemos utilizarlos en cosmética si tú no tienes vino tinto y te interesa introducirte en este tipo de tratamientos pero cuentas con una botella de vino blanco yo te sugiero que la guardes y esperes para los próximos tutoriales que lo estaremos utilizando en otras recetas eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que te guste pero sobre todo que te sirva antes de despedirme quiero invitarte a las transmisiones en vivo el próximo miércoles donde yo me estaré aplicando esta mascarilla en vivo para que tú veas los resultados además quiero invitarte a que si aún no lo has hecho te suscribas a nuestro nuevo canal que lo encuentras como Irving Corpus yo los veo el próximo miércoles en una transmisión en vivo gracias